Hola compañeros Bueno pues otro vídeo más del blog diario He dedicado a la acuariofilia Hoy voy a subir dos vídeos Uno, este que por fin he comprado el trípode para soportar el móvil Y así nos vemos las caras Así que si acabas de llegar a este canal, bienvenido Voy a explicar otra vez en qué consiste este canal Este canal pretende albergar un blog diario de las cosas que yo hago como acuarista Son vídeos cortos, con el móvil, sin edición ninguna O sea que me veréis que apago el móvil, salgo del piano, vuelvo Sin edición Serán vídeos a veces cortos, de 2 o 10 minutos O a veces de 20 minutos si me da por rajar Y esto era un vídeo porque quería probar el trípode Y así de paso veo como queda el encuadre Veo si todo está bien, veo si tengo que modificar algo O sea que igual este vídeo no está bien, bien, bien Bueno, no estará bien, bien del todo porque no lo voy a editar O sea que así se queda Ahora dentro de un rato subiré un vídeo, otro vídeo Que es ya lo que voy a hacer hoy Vale, entraré más en detalle pero hoy tengo que hacer varias cosas Pues así os enseño Y ya está, bienvenidos a vuestro canal Un beso a todos, os quiero Y hasta el siguiente vídeo amigos Vamos cortando Y esto le corta ¿Qué pasa? ¡Oh, no va a hacer la década! ¡Oh, no va a hacer la década!